A mí seguramente me sacan por la pinta, ¿no es cierto? Mirá. Tengo esta otra, tengo esta otra, mirá. Esta es la del monumento, ¿viste? Y después la de Plaza Independencia, mirá. ¿Qué haces? Sin el caballo no da la misma idea, pero mirá. Me sacan José Gimnasio Artiga, el profe de la patria. Uno solo de los Artigas famosos porque también estaba mi hermano. Boulevard Artiga. Uno de tantos héroes latinoamericanos como José de San Martín, Simón Bolívar. O más acá en el tiempo, el chengue. ¿Y? El chengue vara. De la familia de los varas, unos argentinos. Motoquero, muy comunista el chengue. Bueno, se ha dicho mucha cosa de Artiga que no es cierta y la venimos a aclarar. Se dijo que Artiga nació en Argentina, no es cierto. José Artiga nació en el Paraguay, tampoco es cierto. Nací en Tacuarembó como Carlos Gardel. En Tacuarembó como la Mirta Legrán. Más te digo, el mismo año que la Mirta Legrán nacimos los dos. Íbamos juntos a la escuela, me acuerdo que yo me sentaba en el banco, al lado se sentaba la Mirta. De este otro lado, la hermana de la Mirta que era igualita. A la Mirta, no a mí, de un año, años con otras cosas y en otras historias. Hay un montón de frases célebres que son mías y que las han tergiversado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquella, mi autoridad es hermana de nosotros y si es una hermana vamos a respetar a los parientes. Esa frase es mía. Otra frase que he dicho y que ahora se la recuerdan un poco mal es aquella que dije que los más infelices sean los más privilegiados. Se le han olvidado un poco. Incluso hay otra parte que se podría agregar ahora. Que los más infelices sean los más privilegiados y no los más privilegiados, más privilegiados todavía. Pero, en fin, nos vinimos a caballo. Me decía más de uno que me cruzó ahí, dice, viniste en Petiza, Artiga. Era alta la yegua, lo que pasa es que venimos de lejos, se fue gastando. Acá me vieron en el final de la marcha. Y ha venido gente de lejos. Porque cuando vos hablás y no te escuchan, capaz que es porque estás lejos. Cuando somos tantos juntos, ¿cómo hacen ahora para no escuchar? Es lo que yo me pregunto. ¿Cómo van a hacer para no escuchar? En fin. Bueno. Una de las formas que tienen para hacer eso es meterle miedo a la gente. Y hace 20 años atrás, dos grandes autores componieron una canción que habla de los miedos. Los miedos que le meten a la gente. Que le dicen, por ejemplo, viste que si vos comés sandía y tomás vino, ¿qué pasa? Te morís. Te estupe. Te estupe. Tranca. Hace un efecto tapón. Ajá. Vos comés y lo que entra en vos no sale nunca más de vos. No. Vos comés y te criás. Te criás. Te criás. Llega un momento que el pellejo no aguanta. Y tenés una muerte espantosa. Sobre todo para los vecinos, ¿no? Sí. Bueno. Aparte de eso, por ejemplo, otra cosa que todo el mundo sabe. Si te sale una mancha colorada a esta altura. Que da toda la vuelta al cuerpo una mancha colorada. ¿Qué es eso? ¿El elástico de la bombacha? No. ¿Eh? ¿A mamá le salió acá? No, pero no tiene nada que ver eso, ¿no, señor? Así le salió. Pero yo no por meterme con su madre me lo tiene nada que ver, señor. Ah. Es la mancha, con la forma de una víbora. Ah, no, la mamá era con la forma de una puntilla, más bien. Está. Está, señor, pero lo que yo digo con la forma de una víbora. ¿Qué es eso? La culebrilla. Ah. La culebrilla. Bueno, para mí era Herpes Sosten, pero... Bueno. Sí, vos le decís culebrilla, culebrilla. ¿Y qué pasa? A vos, bella mujer, de pelo rubio. Es decir, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Estela? ¿Eh? Estela, como la cerveza. ¿Escuchá? Ponele. De seguro, escuchá, Estela. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Dios quiera. Dios no quiera. Dios libre y guarde. ¿Por qué pasa si juntás la cabeza con la cola? Ay, sería un espectáculo lindo de ver. No. ¿Qué cosa, señor? Que junte la cabeza con la cola. No, pero Estela no, señor. Ah, no, no. No. Que junta la cabeza con la cola es el bicho. Oh. Caput. Y no le estoy diciendo bicho Estela, señor. No, no. El bicho es la culebrilla. Junta la cabeza con la cola. Caput. Y te morís. Bueno, justamente para advertirnos de esto y otro peligro, dos grandes autores componieron una canción de Juan Glorietto Bustamante y Romualdo. Acá levantado la mano. Arriba las manos todos. Que todo es precioso. Entre las banderas y los sindicatos. Que aparezcan los deditos. Se llama una para el chin y otra para el chulín. Romualdo. Chin, chulín. Manrique. Te morís. Si se junta la cabeza con la cola del reptil, te trajo una de a poquito, te fixeas y te morís, 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 y te morís. Si me estres un minutito con sandía será el fin, se te trupen los destinos, te marchas y te morís, 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 y te morís. Si tenés hijas, mujeres, nunca las dejes salir, porque vienen los fatales, se te lanzan, y te morís, 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 y te morís. Pota blanco colorado, no arriesgues a tu país, si ganan los comunistas. Te saca la tierra, te lavará el cerebro, te carval el jardín para hacer tu cera, te robarán a los niños, la manda para Siberia, te abrigan los arbaros, vayan a comprar tu labatera. Y te morís. Mucha gente que no conoce a Juan Glorietto Bustamante, el autor de esta canción, no sabe que Juan Glorietto alguna de las frases célebres que yo decía me la escribía a él. Por ejemplo, aquella de la hermana, era de la hermana de Juan Glorietto, la de la hermana respetara, bueno, esa era de Juan Glorietto, un hombre que tuvo una vida tan heroica, que adquirió ribetes de leyenda, le vamos a contar la vida, la epopeya de Juan Glorietto Bustamante, el hombre de la frase célebre. Esa mañana, amaneció. ¿Qué haces, bombao? Y un gallo, bombao, no amaneció. Ese criollo rincón de la campaña, era una sinfonía jubilosa de la naturaleza. Los pájaros, los pájaros, los pájaros cantaban. ¡Tero, tero! ¡Lentereo! ¡Chajá, chajá! ¡Churinche, churinche! Churinche, no. Los grillos también cantaban. Churinche, churinche, churinche. Churinche, churinche. Churinche, churinche, churinche. Los capinchos. Los capinchos. No, los capinchos no. Pero esa mañana nos mostraba una caravana militar. ¡Y un, dos! La tropa avanzaba lento, pero seguro. En realidad muy seguro, pero demasiado lento. Es que la tropa venía cansada. Muy cansada. Mucho más cansada, ¿eh? ¡Oh, qué canchado que estoy! Nosotros también. Menos mal que a su frente venía un bizarro castellano. ¡Juan Glorieto Bustamante! ¡Juan Glorieto! El hombre de la frase célebre. No hay mal que por bien no venga. Dime lo que votas y te diré quién eres. ¡Penal y goles vol! No hay mate como mi mate, decía Macario, y se mascaba la cabeza con un vidrio. ¡Juan Glorieto Bustamante! ¡Juan Glorieto Bustamante de Piri, de López, de Pronsera y de Benítez! Lo que nos habla del origen noble de sus padres y de las costumbres alocadas de la madre. ¡La madre! De su espíritu previsor y de la razón por la cual sus amigos le decían... ¡Tito! ¡¿Qué haces, Tito?! ¡Buena, Tito! ¡Bien, Tito! ¿Se voló? ¡Juan Glorieto era un hombre sagaz, inteligente y lindo! Ah, lindo sí, eso soy sí, eso sí soy sí. ¡Con él a su frente, la tropa avanzaba! ¡Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, pa' allá y pa' allá! ¡Vamos todos! ¡Va para allá! 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 Avanzaban pese a que había un silencio que lava la sangre. Avanzaban pese a que había un frío que calaba los huesos. Avanzaban hacia ese fortín que tenía en la puerta un foquito colorado. Fortín que se había levantado en la frontera de la civilización Para luchar en contra del indio Y el caucho alzado Viva, viva la patria Tenían informes Que algo más de 73 infieles se habían levantado en armas Malversando fondos Robando contenedores Entregando en el puerto a algún amigo que vaya a saber que les dio Extraviando diplomas de licenciado En fin, asustando a las mujeres y a los niños Maltratando a los hombres Y pescicando a sus mascotas Dentro del fortín Los soldados hacían lo que mejor sabían hacer Después se despertaron ¡Se levantaron! Armaron un matecito Se recortaron la punta, las uñas y las patas Con permisito que me voy a rascar la bota Y se prepararon para la batalla Intimidando al enemigo Con eso no sabe cómo se pusieron los indios Estaban hechos unos bichos Enojados los indios Pero en ese momento tremendo En ese momento se ve la verdadera firmeza De los grandes hombres En ese momento Juan Glorieto dirá una de sus frases más célebres Se acerca el malón Guarda De afuera Los indios aumentaron la presión diciendo Con firmeza sin temblar Juan Glorieto contestó ¡Ay! ¡Pero qué miedo que te tengo! ¡Indio loco! ¡Ah! ¡Mirá cómo tiemblo! ¡Ah! ¡Ah! No pregunto cuántos son Sino que vayan viniendo ¡Eso! ¡Ven ahí! Y fueron viniendo ¡Ah! ¿Para qué? No quiero Casi nada dejaron los indios a su paso Pero allí Entre los rastros de sangre y más sangre Resuenan aún los versos del poeta En lo que sería su epitafio Yo Juan Glorieto Bustamantes De Píriz de López y otros tantos Esbozo aquí mi último canto Sobre el final de la hispánica hueste Que tanto ha luchado y ha sufrido tanto Esta triste historia a ustedes lego De cuando llegó el indio fulgor de muerte Saber generaciones que vendrán más luego Que no nos vendimos ¿Ah no? No nos vendimos Y heroicamente Heroicamente Cagamos fuego Juan Glorieto Fue un hombre que supo transformar en palabra Lo que era el sentimiento de mucha gente Eso es difícil de hacer Lo más raro Es cuando la gente se siente Toda junta atrás de unas palabras Y esas palabras lo representan a todos Eso es difícil de hacer Tiene que ser muy fuerte el sentimiento Muchas ganas y muy grandes tienen que ser ¿Y saben qué? Este año pasó una cosa más rara todavía Se juntó mucha gente Y escribió palabras Pero eran todas distintas Pero decían lo mismo Cada uno escribió su nombre Pero todos decían Yo decido No quiero que me sigan llevando el anarí Yo decido Y cada uno lo dejo con palabras distintas Y con una huellita Ustedes saben que Se habla muchas cosas Se lo pintó a A este personaje Se lo pintó con los colores De superhéroes A ese Superman si lo mirás Y era un tipo Sencillamente José Gimnasio Artiga Un tipo, un hombre Y se dijo que Que le ganamos a los brasileros Y a los portugueses Y a los argentinos Pero eso no nos definió Lo que nos definió Como país Como nación Fue cuando en una vuelta Los que mandaban Dieron la espalda Estaba sitiado Montevideo Había venido como hoy El canariaje Hasta el borde de la ciudad Pero había muralla Montevideo sitiado Y en un momento Los que mandaban Dieron la espalda Y se fueron Y los dejaron solos Y en ese momento En lugar de decir Si, lléveme de la nariz Hacemos lo que quieran Por primera vez Los orientales Se juntaron en una asamblea Y después en otra Me anduvieron eligiendo a mí Mirá, fijate Pero lo que hicieron Fue decidir ello Nos fue peleando Nos fue con armas Fue juntándose Discutiendo Discutiendo Y decidiendo Así que mirá Que momento Ponró la historia Juntarnos Discutir Y decidir Lo que queramos De eso se trata Nos vamos Con una canción ¿Vos sabés? Ya me prepararon Una malo Ahí Para el tema Son 30 kilómetros Y uno no tiene El cuerpo acostumbrado Y menos esa parte Pero le vamos Dar un Vamos Es así Ahora Nos vamos Con una canción Que hizo Juan Glorieto Que tiene metáfora Habla De los trazados Nuevos Que tiene la ruta Antes Para irte Para San José Agarraba la cita Y demoraba Dos días y medio No llegabas Te crecían los hijos Antes de llegar a San José Porque entrabas En todos los pueblos Y las ciudades Ahora tenés Ruta nueva Perimetral Rotonda Va y Pá Y andás como Taponazo Y los pueblos Te quedan al costado El camino Y acá viene La metáfora Mirá A los pueblos Los tenés presentes Pero no llegás Les pasás por al lado Así que En un día En el que hemos decidido Que los pueblos Hay que tenerlos presentes Y no pasarlos por al lado Encontrarnos Compartir la alegría De Juan Glorieto Butamante Y Romualdo Chinchulín Enrique El pueblo De Aguá Bóquetas Bóquetas Esa furia Y andas Siempre a las corridas Seguro Tienes En la vida Alguien Con un punto De al lado Donde un abrazo Olvidado Todavía Chapeando Y en silencio Reclamando La deuda Que no ha parado Volver a enfrentar Los sueños Que de chico Ya sabías Que de todo La alegría ¿Por qué no conoce Duelo? En este mundo apurado Poner la pata En el freno Que hay tiempo Para algo bueno En el pueblito De al lado En este mundo apurado Poner la pata En el freno Que hay tiempo Para algo bueno En el pueblito De al lado Tiempo para los abrazos Las alegrías Porque en esta historia Todavía La historia No terminó